Confirma el secretario de Bienestar en Durango, David Payán Guerrero, que este 30 de abril se realizó la dispersión del recurso para 7 mil mujeres beneficiarias de la tarjeta madre, correspondiente al bimestre enero-febrero. Mira, me da mucho gusto de veras anunciar hoy día el trabajo a propósito de anunciar que hoy quedó ya dispersado el recurso económico para apoyar a más de 7 mil mujeres en esta primera etapa con la tarjeta madre. Me reporta la banca que la dispersión se dio sin ningún problema, no hubo una sola cuenta rechazada, ya he recibido incluso llamadas, mensajes de muchas mujeres, pues dándole las gracias al señor gobernador por este esfuerzo y es una primera etapa, vamos a seguir incorporando más mujeres, queremos llegar a una gran cantidad, pero ya lo que es la tarjeta madre con el estímulo económico, ya se entregaron más de 7 mil tarjetas. Puntualiza que cada beneficiaria recibió 1.400 pesos en este primer bimestre y se esperaría que en este mismo mes se pudiera estar entregando lo correspondiente al bimestre marzo-abril por la misma cantidad. Son 1.400 pesos por mujer cada bimestre, se erogaron alrededor de 10 millones de pesos el día de hoy para poder atender a este primer bloque de 7 mil mujeres. ¿Problema logístico en la inscripción que hay en reporte? No hay ningún problema, afortunadamente, digo, quizás este bimestre que estamos dispersando, que es abril y mayo, tuvimos que arrancar hasta ahorita porque tuvimos también que procesar técnicamente los datos, que no hubiera ninguna problemática y eso quedó reflejado firmemente, tan es así que no hubo ningún rechazo de ninguna de las 7 mil cuentas. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informa para Canal 12, Quetzal Herrera.